¡Hola! Mi nombre es Santiago Grazi, soy integrante del seleccionado argentino de natación que voy a estar compitiendo en los Juegos Olímpicos próximos en Rio de Janeiro y quería dejarles un mensaje a todos los chicos entre 5 a 10, 15 años que están haciendo actividad física quería contarles de lo importante que es empezar un deporte que les abre muchas puertas les da la posibilidad de conocer gente nueva, de hacer amigos, les enseña virtudes de responsabilidad, compromiso, solidaridad, compañerismo es muy importante para ustedes que aprendan cuando son chicos todas estas cosas que por ahí las van a aprender de una manera más fácil y de otra forma que en la escuela, que en sus casas, con sus amigos, con la familia y aparte les viene también muy bien para el bienestar físico cuando vayan creciendo y vayan viendo que su cuerpo empieza también a crecer van a estar agradecidos de haber comenzado en algún momento algún deporte así que ese es mi mensaje para ustedes, háganlo, lo van a disfrutar no es tan importante el tema de la competencia, de las posiciones, de ganarlo al otro sino de disfrutarlo y de aprender que de los errores siempre después uno puede salir más adelante así que un saludo muy grande así que un saludo muy grande